Bien, muy buenas mis amigos, que placer siempre compartir con ustedes acerca de los temas que copan la opinión pública nacional e internacional. Vamos a hacer algunas reflexiones acerca de la política vernácula, que está pasando en República Dominicana con los diversos colectivos políticos que hoy están activando y que sencillamente pues nos mantienen en una campaña constante en todo el territorio nacional. Iniciamos con la fuerza del pueblo. Bueno, este colectivo ha comenzado una especie de inscripción de sus partidarios y de gente que se tira a sumar a su causa con el objetivo de posicionar a su principal candidato, que es el presidente de ese colectivo político, así como también que va a ser quien va a representar dicha boleta en los comicios del próximo año 2024. Pero ¿cuál es la carpintería que se está armando en este sentido? Están recogiendo gran parte del territorio nacional, alguna de las figuras más emblemáticas de este partido político, donde están haciendo una especie de llamada y de visita a toda su dirigencia para que se sumen a este colectivo, principalmente a aquellos que están disgustados como el PLD. Por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una situación bastante suyente, y esto así porque su candidato presidencial se mantiene principalmente en los pueblos del interior, tocando puertas y analizando el pueblo con diversidad de sus amarros y con gente de su propio colectivo, para convencerlos de que vayan a apoyar y que vayan también a darle calor a esa causa por la cual están luchando, que es la representación por la candidatura presidencial de ese partido. A pesar de que ya en un reciente congreso que se analizaba una especie de primaria abierta sobrada, se eligió quién va a representar la boleta morada, sin embargo algunos dirigentes todavía se sienten rezagados y entienden que el representante de ese colectivo político debe visitar. Tú tienes al presidente de ese colectivo político visitando los principales proyectos los cuales le dieron cabida durante su gestión del año 2012 hasta el 2020. Tú tienes por otro lado también a dirigentes del comité político del Partido Morada que están activando y accionando en función de quién es su candidato presidencial que tendrá que ser refrendado el próximo octubre del presente año. Pero ¿cuál es la discutiva que tienen los diversos partidos políticos? Por ejemplo, en el caso del PRD, su principal ejecutivo, entiéndase el presidente de ese partido, el ingeniero Miguel Vargas Malonado ya ha dicho abiertamente que aspirará a la nominación presidencial. Lo propio también está aconteciendo con el PRD, pero resulta que el PRD no ha definido su estrategia todavía en función del candidato, sino que se sabe abiertamente quién lo va a representar, que es quien lleva mayores posibilidades. Ante todo esto, hay una situación que se ha presentado o que se está presentando al interior del universo colectivo político. ¿Cómo armar la estructura para llevar más de 4.000 representantes a cargos selectivos de cada partido? ¿Quién va? Aquí se está hablando de que pudieran armarse dos frentes, un frente opositor y un frente del oficialismo. Ahora, ¿quién se encabezará en cada coalición? De lo que sí estamos seguros es que el PRD me llevará la voz cantante en uno de estos frentes. Ahora, en el frente opositor, ¿quién va a asumir la principalía del mismo? ¿Será la fuerza del pueblo? ¿Será el PRD? ¿El PRD quién sabe? ¿Cómo van a estructurar las diversas boletas de representación en los distintos puntos del país? Principalmente en Santiago, en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal, que son tres de las principales provincias que tienen la mayor cantidad de votantes. Cerca de 7 millones de personas están hábiles para votar, para ejercer el sufragio, pero convencer a una gran parte del electorado para que apoyen uno que otro colectivo. Ahí es donde está la dilutiva de los diversos partidos políticos. Se está estructurando una estrategia, cada partido tiene una estrategia distinta y, si se quiere, hasta difusa, porque muchos de ellos no han mostrado todavía lo que son sus líneas programáticas de acción. Se está activando a lo interno, pero al externo. La gente todavía es interpretante y no sabe cuál será la decisión que va a tomar. En el caso de los municipios, es un tanto muy especial, un tanto especial. Esto así, porque muchos de los que fueron montados en la estructura del PLD han ido pasando a lo que hoy es el oficialismo. Otros de los que fueron montados en la estructura del PLD, que se fueron a lo que es la fuerza del pueblo, también están pasando al oficialismo. Esto significa que por los votos que se llevaron a cabo esa candidatura, que se ganaron esa candidatura, que fueron, según el grupo por ejemplo, votos prestados del oficialismo a la fuerza del pueblo, entonces el favor se le está devolviendo hacia atrás. Ponemos como ejemplo la alcaldía del municipio de San Baleón de Higüey. Esa alcaldía fue en base a una coalición encabezada por el bloque institucional, la fuerza del pueblo, el partido reformista y el PRM. ¿Qué hizo el alcaldía de esa demarcación? Pues buscó el cáncer natural del PRM porque es el oficialismo y es con quien ha tenido mayores relaciones según sus propias palabras, según lo que él estableció. Tenía más de un año y medio que no conversaba con el presidente del colectivo verde, ahora fuerza del pueblo. Está todavía por definir las candidaturas del Gran Santo Domingo, por ejemplo, en el área del PLD. Tú tienes por un lado Luis Alberto activando. Tienes por otro lado al buen amigo Oli que todavía no se decide. En la fuerza del pueblo tú tienes a Juliana que suena vagamente por tomar la decisión de ir como candidata alcaldesa por esa demarcación política. En el caso de los alcaldesos está detenido ya que en el PRD llevarán al señor Julio Santos como candidato alcalde. En el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Norte existe la posibilidad de que el PRM nos lleve candidatos porque supuesta y alegadamente ya tiene uno. ¿Quién será? O una. ¿Quién será? No sé. Está la negociación o la dimutiva de representación. Esto sí porque la diputada de Irónimo también aspira a encabezar la candidatura de la alcaldía por Santo Domingo Norte. Pero tú tienes al alcalde de esa demarcación política que pertenece a la fuerza del pueblo que es el señor Carlos Usman que según algunos entendidos tiene muy buenos números en esa zona. En el caso de Manuel Jiménez de Santo Domingo este es un caso muy especial. Algunos sostienen que no tiene los números necesarios para ganar. Otros sostienen que sí, sin embargo, la competencia interna como el señor dijo a Tacio así como también con la competencia externa de los demás partidos le puede poner un tanto difícil las cosas y es muy probable que a Manuel el amor no le dé en esa demarcación. Y así sucesivamente hacemos un análisis exaustivo de los distintos puntos del país donde se llevarán a cabo elecciones municipales el próximo febrero y realmente todavía no hay nada definido. En el caso de San Juan, por ejemplo, tú tienes la disyuntiva de que algunos sostienen y dicen, supuesta y alegadamente, que la alcaldesa del municipio de San Juan iría como candidata a senador apoyada por una coalición de partidos, todo con el único objetivo de despojar a la actual incumbente de la senaduría de esa zona para que ella asuma esta posición. Lo mismo está pasando en diversos puntos de la geografía nacional donde los partidos todavía están estructurando lo que serían esas posibles candidaturas. Pero ¿a quién dejaría entonces la alcaldesa en esa posición? Si decide ir como candidata a senadora, si no hay una negociación entre los dos grandes partidos, entiéndase como se vio en un principio o como se vio en las pasadas elecciones del año 2020, entre PRM, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo. Solamente nos queda desearle suerte que gane el mejor, el que más votos saque y el que más dinero tenga para que lleve la gente a votar.